¡Viene el lanzamiento de Roo! ¡Alta gol! ¡Venoso! ¡Gol! Este es Herrera, ataca a José por adentro, por afuera viene por adentro Lagan Herrera, dejó seguir el árbitro, Verón para pegarle, ¡Venón! ¡Gol! Allí va Carvajal, filtró el centro ¡Gol! ¡Venón! ¡Gol! Buscándolo a Ábalos, peinó Ábalos Herrera La pelota es de Argentinos, le queda a Villalba, pelota suelta para Ábalos La mata hacia atrás, el disparo de Verón ¡Gol! Sale Rofo, va Reniero, la bajó con Cabrera Cabrera que la tiene, vértice de área, que a la Cabrera mete el centro de nuevo ¡Cabezazo de Verón! ¡Gol! A Chica la cancha, bien Villalba, 40 segundos tiempo Mal pisado Verón Y ahora Lucho, segundo palo para Ábalos Viene para Ábalos, carga Salazar Ábalos al centro ¡Gol! ¡Verón! ¡Gol! Ganar para quedar cerca del puntero Newbels Pira, Galarza Va Verón por la izquierda, Vítolo para redimirse de su horror en el gol ¡Vítolo! ¡Medina! Cabrera, va Argentinos, adentro Verón Viene para Kevin, para Verón Y esto va en el medio para Kevin Macalichon Haga la pausa Y Pereira casi se la roba, pero no pudo Y entonces, Reniero la entregó y de primera a Verón Y el descuento de Ábalos ¡No! ¡No! ¡Se lo perdió! No deja de correr el conjunto de Cucineri El centro de Villalba para Verón Lo sobró, pero Cabrera por acá llegó Vale Uruguayo, a ver qué hace Javier Cabrera metió Verón ¡Travesario! ¡Travesario! El cabezazo El pase, no podía Chimino Ataca Carabajal Para dentro Verón, por la derecha Reñiro con Cabrera Centro para Verón ¡Medina! Y otra vez La provocación del juego con Thiago Nuz Otra vez con Macalichon Espera por el medio Moyano Viene primero para Verón Arranca Verón desde ahí Venían tramándolo bien Pero dice el árbitro que con infracción Falta de Lezcano Lezcano Allí el pase viene La pelota caía en el pecho del príncipe Reñiro Corre Verón, corre Verón, corre Verón Sale rojo Falta, falta, falta Ahora sí Estilo libre para Argentina Si ponía un pase entre líneas de chilena Manini No sé qué pasaba Pero desde ya lo aplaudíamos Sí, increíble Sale McAllister En corto para Vera Rompe por adentro Vera Luziatti con dudas Le queda la pelota Atención a Ábalos La hace para el Ábalos Que me la hizo ¡Tiro! Uno en la puerta del área chica Acá juegan al área Florentín Mete el centro a Ábalos No, cabezazo de Verón Sacó Lisandro en la línea Y Lisandro La vuelve a... Y entonces Deme dos minutos Un minuto más Un minuto más Yo creo que no puede llegar a cambiar la cuestión Va Verón Va Verón Aguantó Faus Sí, señor Bueno, dos frentes de ataques tiene Argentinos en esta Se van a agregar cinco mínimos Saca Torren Arriba para buscar la Nuz Galarza Galarza Qué buena destaco para el joven Nuz Y la saca Ortiga Y ahora lo presiona Verón Verón para Nuz Se viene Argentinos Por más con los pibes Saboreando, disfrutando las tribunas Este gol Se desespera por la pelota Menosi Este con todo Verón La sacó el hombre de Argentinos Lateral de Tigre Y ahora Verón Y el toque corto Abrir a Contiago Abrir a Contiago Boca defensa Y estudiantes argentinos Más allá de Racing Contra el Dosivis River Tigre El remate Claro De cabeza No habría clásico platense No Estudiante siria El centro Saca Villalba El toque de Galarza Aparece Lucho Gómez Allí está Verón La hizo bien Verón La pide Ábalos Allí va Verón La apertura para Sánchez No, el remate Pegó el palo Pegó el palo Los dos palos Contra Moyano Ganaba Villalba Ahora de cabeza Para el bicho Galarza Falta sobre Verón Argentinos Casi 40 minutos Del segundo tiempo Cero a cero Pero argentinos Busca la victoria Verón Que aguanta Verón Que se la lleva No puede Mancilla Se frena Verón La deja Verón Viene con Florentín Acá toca Es De preguntarle al Yo y Fernández Atácanos Saca de Beki Bueno Está en el podio Para mí Villalba Muy bien Lamberti Que quiere Ábalos La aguanta Forteis Sports Languidez El encuentro Camino Boca Lanús Camino Banfield River Forteis Sports Fecha 10 De la Copa De la Liga A La pelota Va llegando Y yo que adelantaste Pablo No lo puedo Apagábamos el micrófono Mirábamos por el dibujo Javi Exactamente Son tres centrales Muy altos Cambió el dibujo Porque Rosso juega más Como carrilero Ahora lo explicamos A ver Ahí está Se viene el bicho Abierto Pasó Vítolo Dejar de meter a Fausto O A ganarse para la salida Los adelanta Y es armas a línea a cuatro Que señalábamos Correcto Me gusta Me gusta El planteo Buscando Carabajal La tiraba larga Dex independiente Lucas Villalba Carabajal Hace rato que no lo nombró Ahí la pone Kevin A él envío en largo La bajó Muy bien Verón para Reniero Diez minutos finales En el Diego Armando Maradona Gana Ábalos Ataca Carabajal Se venía por allí Coronel Falta de Corbalán Creo que con Boca Boca con suplente ¿No? Ábalos Galarza Fuera Se resguarda San Lorenzo ahora Kevin McAllister Verón Con el Gatoni Verón Apertura para Cabrera Rompiendo Kevin McAllister Va al piso Florentino Acá se están enfrentando Dos que lo laburaron En el partido El tema es que se anulan Pero cuando hay que buscar Cuando hay que crear Los dos tienen el mismo problema Correcto Y que nadie se siente ofendido Todos trabajan Absolutamente todos Hoy nadie se mantiene Sean Cuando hay que buscar Los dos ¡Gracias!